Vamos a predecir los resultados de este campeonato del mundo de Fórmula 1 de 2023 Yo estaré a finales de noviembre, principios de diciembre, reaccionando por aquí, vale, por aquí Me estaré viendo un poco modo Inception y estaremos riéndonos todos porque ajajaj como te equivocaste En fin, eso sí, es un vídeo que ahora te diviertes, es un directo que ahora te diviertes Luego es un vídeo que te diviertes y luego en diciembre directamente te descojonas Podéis saludar por el chat ahora si queréis a Alfonso del Futuro, para eso la putada es que vais a tener que aguantarme todo el año, eso es cierto Y vamos a empezar, vale, ya sabéis, podéis participar todos en esta porra también desde Discord Entréis a mi Discord que es completamente free to play, menos la parte guay, la parte guay en la que yo hablo más y tal es de pago Pero bueno, no pasa nada, os paso vídeos en exclusiva, los suscriptores y tal Os digo, toma el vídeo este anticipado, toma, para ti, hoy por ejemplo la prisión de constructores la habéis podido ver una horita antes Os paso cositas de vez en cuando Pero, para este tipo de cosas es completamente gratuito entrar, vale, y la podéis hacer antes de, como ha explicado aquí mi hombre Adrián Que es el que gestiona esto Antes de que empiece la primera sesión de tratamientos libres del gran premio de Parain, en este caso, vale Así que, let's go, vamos a empezar Recordad siempre que me quedo con vuestras direcciones de correo para hacerme insultantemente rico, vale Para hacerme muy muy rico O sea, yo estas luego se las vendo todas a Zuckerberg Y sois top tier en el metaverso, vale Así que recordadlo Está la música de adivinanza muy alta Es que nos hemos puesto, vale, para los que veis esto en Youtube Nos hemos puesto música de adivinar, vale, literalmente O sea, música para meditar y activar la intuición Entonces, igual está muy alta, pero es que quiero acertar Quiero acertar Nombre en Discord Fons Ahí estoy Este es el mío No pongáis vosotros Fons porque no sois yo Y no os lo recomiendo, vale Ganador del campeonato mundial de pilotos Esta pregunta es demasiado importante como para empezar con ella Así que, la dejamos para el final Creo que esto lo hice el año pasado también Equipo ganador del campeonato del mundo de constructores Bien, en esta ya tenéis un vídeo en el canal Así que, no me escondo, vale La respondo rápido Red Bull La banda austriaca creo que es la gran favorita A ganar el campeonato del mundo de constructores Si queréis la explicación larga Tenéis el vídeo en Fórmula Fons, vale De predicción de constructores Último clasificado Del campeonato mundial de pilotos Aquí hemos vuelto a hacer Aquí hay truquín Hay truquín, vale Y creo que voy a aprovechar el bug Otro año más Porque, amigos Tiene pinta En este momento no es oficial Pero tiene pinta Que Para Bahrein Va A debutar Felipe Druovic En Fórmula 1 Y que seguramente Solo corra la carrera de Bahrein Y veremos Si la de Arabia Saudí Entonces Claro En un año En el que yo espero Que todos los pilotos Durante todo el año La verdad Voy a hacer aquí la cobardica Es la cobardica Pero yo Si queréis ganar este punto Yo es la que pondría Porque es que creo que de verdad Este año la zona baja Va a estar más arriba que nunca Y más es raro que Incluso Logan Sardian Que podría ser el eslabón más débil Por coche Y experiencia en Fórmula 1 No sume más puntos Que Felipe Druovic Así que Bueno veremos Es verdad que puede conseguir El doblete a Tom Martin Y con 18 puntos Es complicado que dar último Pero por si acaso Si no estuviera la de otro Habría apostado por Sardian La verdad Que creo que es la opción Que muchos habréis puesto Estoy seguro Posición de Alonso En el campeonato mundial de pilotos Esto es demasiado importante Para responderla ya Posición de Sainz En el campeonato mundial de pilotos ¿Qué más tenemos? Posición de Pérez En el campeonato mundial de pilotos ¿Y tenemos más? Ah no tenemos más Pues vamos a empezar por la de Pérez Vamos a empezar por la de Pérez Posición de Sergio Abrimos comillas El checo cerramos comillas Pérez Son todos muy importantes Es verdad eh No hay preguntas ni mías No hay ninguna pregunta ni mía Luego haré predicciones extra ¿Vale? Voy a hacer luego con una serie De predicciones extra Que luego me las voy apuntando yo En diciembre Y no tiene ningún sentido aquello Posición de Pérez En el campeonato mundial de pilotos En un año En el que espero Que Red Bull domine En un año En el que por desgracia Viendo Como ha sido Su trayectoria Junto a Max Verstappen Me cuesta Creer en otra cosa Yo creo Creo Que debería ser subcampeón Sin problemas Yo voy a apostar Por la segunda posición En el campeonato De Checo Pérez Es que confío mucho En Red Bull este año Y por desgracia Creo que no vamos a tener Un mundial divertido Hasta la última carrera Por desgracia Posición De Carlos Sainz En el campeonato De pilotos Aquí es que no se que poner Aquí es que no se que poner No se que poner Porque hay alguien en mi Hay una vocecilla Dentro de mi Que esta imaginándose Cosas chingonas Con que una posición Del campeonato Del top 5 O top 6 Se juegue Entre dos pilotos Españoles Entonces claro Entonces claro Entendéis ¿No? Mi dicotomía Es que claro Es que este año Tenemos Los dos Red Bull Los dos Mercedes Los dos Ferrari Son 6 Y Fernando Alonso Para mi Pero confío en Carlos Confío en Carlos Confío en Carlos Es que al final Creo que Igual Aston Martin No evoluciona tanto Quinto Voy a poner a Carlos Sainz Quinto Carlos Sainz Quinto Es que creo que Ferrari Mira que Yo tenía ganas Antes de empezar La pretemporada De creer que este año Ferrari Y tal Pero Quinto 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 Ojalá me equivoque No tengo Tengo unas ganas De que esos problemas De degradación No sean tan graves Para Para la temporada Pero Eso es complicado Arreglar durante el año Carlos Sainz Quinto Posición De Fernando Alonso Es que Sabéis que creo que le va a faltar Alonso Igual Alonso No le falta Máquina Es posible Que no le falte Máquina O le falte Muy poquita Máquina Respecto a Mercedes O Ferrari Pero hay algo Que tienen Mercedes Ferrari Red Bull Que no tiene Aston Martin Que son dos pilotos buenos Aston Martin Solo tiene uno Creo que Muy poquitas veces Fernando Alonso Va a poder contar Con la ayuda De Lance Stroll Entonces Estoy dudando Sinceramente Entre sexto Y séptimo Entre sexto Y séptimo Pueden ser Ojo También os digo Creo que este año Entre el séptimo Y el segundo Puede haber Muy poquita Diferencia de puntos Muy poquita Entiéndase 60 puntos 70 Vale Pero estoy dudando Entre el sexto Y el séptimo E igual Solo juega Con alguien Tipo Luis Hamilton Que no se termina De adaptar bien A Mercedes Si no termina Y rápido Voy a apuesta Por el sexto Voy a apuesta Por el sexto Secuela O sea Fernando Su secuela Entre alguien De Mercedes Repulho Ferrari Secuela Secuela Entre alguno Secuela Y nos queda Por predecir El campeón Del mundo De Fórmula 1 Hay dos Posibles Tricampeones Este año Hay dos Posibles Tricampeones Y a Fernando No le he puesto aquí Entonces Queda el otro Queda el otro Max Verstappen Creo que Aunque a lo largo De la temporada Pueda sufrir Porque creo que va a sufrir Y creo que Se le puede hacer largo El campeonato de Red Bull Y a Verstappen Me cuesta mucho Poner cualquier otra cosa Que no sea Max Verstappen Me cuesta mucho Sinceramente Me cuesta mucho Entonces Max Verstappen Puede que haga pleno En esta Puede que haga Puede que haga pleno Fons del futuro ¿Dónde estás aquí? Fons del futuro Puede que haga pleno No te rías No se rían en el chat Puede ser que Está haciendo pleno Yo tengo A toda esta gente de aquí Completamente convencida De lo que acabo de poner Si estáis los mismos allí En 11 meses No vale ya Con esa perspectiva No vale Hay que estar aquí En este momento ¿Vale? No, que luego Ah, 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 ah Ah, 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 ah El Fons de hace unos meses Ah, 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 que tonto Perdona Perdona Perdona, chulo A ver Para el siguiente año Que ahí vas a estar tú Machote Ahí está Y Aparte, aparte Espera, espera, espera No te vayas No te vayas Espera, espera, espera No te vayas No te vayas Escucha Un momento Un momento ¿Vale? Un momento Te voy a decir el rookie De los tres rookies Te voy a decir cuál Cuál gana ¿Vale? Esto es muy meta Si me gusta mucho Si alguien no lo está entendiendo Yo es que voy a estar reaccionando De aquí en unos meses ¿Vale? Entonces, ahí tal Tenemos a Piastri Tenemos a Sargent Y tenemos a Debris ¿Cuál de estos tres Queda por delante en el campeonato? Sargent Debris Piastri Sargent Debris Piastri Sargent Debris Piastri Piastri Yo creo que a pesar De lo mal Que va a empezar McLaren No me queda otra Que apostar por Piastri Así que Rookie del año Piastri Y ya está Ya por cerrar Ya por ir cerrando Tal Vete haciendo las sumitas De los puntos y tal Te vas sumando los que te apeteja Que tú ya sabes Que esto no tiene mucho Mucho reglamento Y a funcionar Amigos Los que estés aquí En directo En febrero de 2022 De 2023 Perdón Muchas gracias A todos por Por estar en esta parte de vídeo Los que estéis viendo en YouTube Y los del directo Quedaos que nos quedamos Otro ratito Todavía Adiós A los del vídeo